Hola a todos, soy Ignacio García de MundoSurf y hoy os voy a explicar cómo aplicar la parafina en vuestra tabla de bodyboard. Como norma general vamos a tener tres puntos importantes de apoyo a la hora de poner la parafina en el bodyboard. El primero sería, y para mí es más importante, la zona donde apoyo las manos, tanto por arriba como por debajo, para tenerla bien sujeta, ya sea para temar o para coger unas olas. El segundo punto de apoyo sería la zona de los codos, donde apoyo todo el codo y el antebrazo. Y la tercera zona sería donde apoyamos la mano trasera a la hora de surfear. Para aplicar la cera en mi bodyboard, yo personalmente lo que hago es apoyar las dos manos para ver dónde me quedan las manos y el codo, así delimitar con una línea una mano y la otra, así tanto con las manos como con el codo. Una vez hecho esto, le pongo parafina en todos lados donde apoyo el codo y la mano. Una vez tenemos puesta la parafina en la zona de las manos y de los codos, también vemos cómo surfearemos apoyando la mano de atrás y también le aplicamos parafina por toda la zona de agarre, tanto por la parte de los cantos como por la zona de arriba, en un lado y en el otro. Para la práctica del drum knee también deberás poner cera en la aleta delantera y en la pierna trasera, como ves en la imagen. Ahora os voy a dar un consejo de lo que personalmente yo creo que nunca se debería hacer. El bodyboard es un deporte que necesita mucho movimiento, tanto como en la tabla de body, en el agua, como nuestro cuerpo. Entonces, lo que yo nunca recomiendo es ponerle parafina a la zona donde apoyamos el abdomen y la parte baja de las piernas. Si hacemos, si lo que hacemos es poner parafina en esta parte del bodyboard, cuando terminamos de hacer una maniobra, el cuerpo se queda pillado con la tabla, entonces no nos va a dejar corregir la maniobra que acabamos de terminar y seguramente la fallaremos. Entonces, si no tenemos puesta parafina, el cuerpo tendrá libertad de movimiento sobre la tabla de bodyboard y podremos corregir la postura en la maniobra que hayamos caído. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. En nuestro blog también podéis encontrar más información sobre todo este tema. ¡Un saludo!